Y seguimos aquí en la cocina de Aragón TV, en vuestra cocina, para hacer la segunda pupusa. Porque me consta que no es muy habitual hacer una pupusa dulce. De hecho, pues no hay casi recetas, pero teniendo una masa tan rica como esta, ¿por qué no la vamos a rellenar? Por ejemplo, se me ocurre, se me antoja, de una crema casera de cacao y almendras y coronamos con manzana caramelizada. Pues es que nos lo ponen a huevo. Bueno, vamos con los ingredientes, que los tenemos muy a mano. Necesitamos la misma masa, exactamente, aunque lleva sal, no pasa absolutamente nada. La misma masa que utilizamos para la primera pupusa, nos ha sobrado, pues la utilizamos para la segunda. El relleno, a lo que vamos. Vamos a hacer una crema bastante espesa con 4 cucharadas bien colmadas de harina de almendras, de lo que es almendra en polvo, que no es otra cosa. 2 cucharadas soperas de cacao puro en polvo. 3 cucharadas o 60 gramos de azúcar moreno y leche, de nuevo, una vez más, a demanda, hasta que tenga una textura bastante espesa, porque se trata de un relleno, con lo cual no es una salsa. Además, coronaremos con 2 manzanas golden y con azúcar moreno. Va a quedar esto bien chulo y va a estar bien bueno. Va a ser una especie de pupusa de manzana rellena de chocolate, así la podríamos llamar. A lo que estamos, iranzo, cogemos por aquí la harina de almendras. Vamos a hacer una crema que os puede valer también cuando decís, joder, cómo me gustan estas cremas de cacao, pero mira que son insanas porque llevan azúcar a patadas, luego ya mucha grasa, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué no te haces una tú misma? ¿Por qué no coges los ingredientes, los añades? Y es que puedes hacerlo con harina de almendras, con harina de cacahuete, que sepáis que hay muchas harinas, con harina de castañas, parezco boba gum de Forest Gum. Puedes hacerlo también con harina de avellanas. Hay harinas de multitud de cosas que no son harina de trigo que hay que cocinar, que se puede comer cruda y que te puede valer para hacer una crema tal que esta. Y está espectacular. Y lo único que tienes que tener en cuenta es que la caducidad es más corta y que te la tendrás que comer antes, pero como es más sana no pasa nada. Y la guardas en el fría horífico, le das un golpe de microondas cada vez que la uses o fría directamente, que está bien rica, y dejas que funda en boca. ¡Madre mía! Bueno, cogemos cuchara y lo que os decía, primero mezclamos todos estos ingredientes y ahora de lo que se trata es de ir agregando leche hasta que esto tenga la textura necesaria. Si sois lamineros, os digo ya, os adelanto, que va a quedarse un poquito amarga, que de azúcar no va muy sobrada, pero es que yo tiro un poco a eso. Pero esto es un poco al gusto. Aquí el azúcar es como la sal en una receta. Hay gente más salada y hay gente menos salada en la vida y en la cocina. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Quizá tu cuerpo te esté pidiendo aquí un poquito más de azúcar. Pues pónselo. Menos, pues también a tu gusto has de adaptarlo. Le vamos a poner un toquecito especial. Vamos a coger aceite de oliva virgen extra y a esta crema le va a sentar de maravilla un chorretito así de aceite de oliva virgen extra. Y seguimos mezclando. Obviamente, si cogemos la batidora, si hacemos más cantidad y si le ponemos más leche, tendremos pues una crema. Le podríamos poner incluso un poquito de aceite neutro, de semillas, de girasol, de lo que sea. Y tendríamos una crema bastante parecida a las que nos venden por ahí, pero con una cantidad de azúcar muy reducida. Ojo, y con un porcentaje de fruto seco infinitamente mayor. Porque aquí hemos puesto pues casi diría yo que el 70% o el 60% de lo que hay aquí es harina de almendras. Cosa que en la vida nos vamos a encontrar en un bote de estos de crema de cacao. ¿Vale? Muy bien, esto ya está. ¿Qué tengo que hacer? Probarlo. Pero es porque ¿qué ha podido pasar? Es que puede pasar aquí cualquier cosa. Tengo que probarlo para cerciorarme de que todo marcha. Está espectacular. Espectacular. Está riquísimo. Mmm, qué cosa más buena. Muy cortito de azúcar, ¿eh? Os advierto que si sois lamineros os va a faltar azúcar. No pasa nada, ponérsela ahí y ya está. Por aquí vamos al lío. Tenemos la masa de pupusas que si ha estado tapada con papel film, no tiene por qué haberse secado en absoluto. Seguirá estando en buen estado de revista. Desenfilmamos. Y repetimos la jugada de lo que hicimos con las primeras pupusas. Pero cambiando el relleno, claro está. Cogemos por aquí la masa y repetimos la jugada. Vamos a coger una pelota de pupusa, de masa de pupusas y aplanamos. Ojo, que me falta el aceite. Esto hay que aceitar las manos. Importante para que no se agriete. Así que aceitico de oliva, que encima es buenísimo para el cutis. Y vamos chafando un poquito, tal que así. Un poquito más de masa voy a coger. Voy a hacer esta pupusa un poco más plana, pero más con un diámetro mayor. Vale, como queremos hacer una especie de tarta de manzana, así podré poner más manzanita. Cogemos por acá. Mira, vamos a apoyar, igual que hemos hecho antes. Y ponemos, no quiero mancharlo por fuera. Así que con otra cuchara nos ayudamos. Y rellenamos de una cantidad bastante generosa de nuestra crema de cacao y almendras. Y repetimos una vez más la jugada de la pupusa. Ahí, cerramos, vamos cerrando. Si alguna vez os pasa esto, no hay problema. Vamos a ir poniendo. Y si os falta un pelín, parcheamos. Anda que nos agradecía la pupusa. Parcheamos. Y listo. Y una vez que tenemos esto, nos volvemos a aceitar un poquito las manos. Que noto que ya se me adhieren. Perfecto. Aceitamos muy bien. Y vamos pasando de mano a mano. De mano a mano. Si llora un poquito de chocolate y también se queda tostadico, tampoco creo que nadie proteste. Perfecto. Más o menos ahí está. ¿Veis? Si llora un poquito de chocolate, no pasa absolutamente nada. Nos vamos a la plancha de nuevo, una vez más, con aceite de oliva virgen extra, que siempre va a estar presente en nuestra cocina, hasta para recetas latinas como esta. Ponemos por acá y chafamos un poquito para darle ya la forma definitiva. Nos vamos a hacer otra más y volveremos laminando manzana, porque vamos a cubrir de manzana y vamos a hacer una especie de tarta de manzana fusionada con la pupusa. ¡Hala! ¡A lo loco! Hemos dado la vuelta a la pupusa. Yo creo que aún le daremos una vueltecita más para que se dore, pero así va haciéndose por ambos lados de forma equilibrada. Y nos montamos, otra vez ingeniería cutre de la pera limonera, nos montamos una tapadera, así de un solo uso, con papel de aluminio. Y de esa forma se genera un poquito de vapor y se cocina mucho mejor por dentro. Como para una plancha no hay tapadera, pues esto viene bastante bien. Y mientras tanto, podemos ir avanzando. Vamos a coger las manzanas. ¿Cogéis? Bueno, podéis usar la manzana que más os guste. La reina de las manzanas para una tarta suele ser la reineta. Y en el caso de que no tengáis reineta, pues podéis tirar, por ejemplo, de una manzana golden. Pero me gusta que estén acidillas. Descorazonamos. Y una vez que la hemos descorazonado, cortamos por la mitad. Cuchillo muy bien afilado porque la clave para que esto salga bien es que la lámina de manzana sea muy finita. Entonces, con paciencia, lo podéis hacer con mandolina, pero yo os recomiendo, con cuchillito y paciencia, vamos haciendo láminas lo más finas posible. Lo más fina que sepáis, ¿eh? No pasa nada. Si os sale alguna más gordita, no pasa nada. Pero vamos haciendo láminicas de manzanas súper finas, que luego pondremos así en forma como de florecilla encima de la pupusa y caramelizaremos con azúcar moreno. ¿Pinta bien o no la cosa? Mira qué auténtica maravilla. Así, churruscadito el chocolate, ya está bien cocinada por dentro y imaginaos cómo está ahora mismo lo de dentro del asunto. Se habrá quedado fluidito y repartido por toda la superficie. Vamos al lío, sin más dilación. Vamos a poner por aquí nuestra pupusa calentita. Eso no ha picantón, no. Uy, la pupusa calentita. Y vamos a poner todos estos gajos de manzana, así, en espiral, para cubrir toda la superficie. Por eso os decía que, como vamos a poner tanta manzana, es importante que esté cortada finita, porque si no, al final va a haber un viaje de manzana aquí, que igual es un poco exagerado. Así que con el calorcito que le viene de abajo, no te digo que se cocine, pero un poquito se va a ablandar. Mira qué cosa más cuqui nos está quedando por aquí y está. Ahora, hacemos un apañete y lo ponemos tal que así. Ahora, cubrimos tal que así con azúcar moreno. Perfecto. Y la forma de caramelizar para que esto quede crujentito y bien es la siguiente. Ponemos una capa fina de azúcar moreno y le damos una primera carameliza sao, muy importante. Ahí lo tenemos. Y una vez que ha caramelizado esta primera parte, antes de que se enfríe, aplicamos una segunda capa, que va a ser ya la que le dé el toque súper crujiente. Ponemos por acá y de nuevo caramelizamos. Le damos caña y que se quede bien doradita y si alguna parte de la piel de la manzana se queda pues ligeramente churruscada, para mí no es un defecto, para mí todo lo contrario. Ese churrusquito va a ser maravilloso y le va a dar un toque de sabor bastante importante. He cometido un error de principiante, pero nada que no se pueda solucionar. He puesto el azúcar en el plato de presentación y eso no puede ser, María Teresa. Así que lo voy a cambiar ahora mismo porque se me están llevando los demonios. Lo cogemos por acá. Todo tiene remedio en esta vida, hijos míos. También frase muy de madre. Ponemos por acá. Os pide el cuerpo un verdecito por el que dirán a mí sí, ¿eh? No, no, lo siento, pero no me puedo aguantar. Vamos a coger la menta fresca, unos brotecitos que tengo aquí, bien cookies, puestos en agua. Vamos a elegir el más cookie de todos. A ver por dónde está este mismo. Este me piache. Y ponemos, ¿que queréis ponerle una bolita de helado encima? Pues se la ponéis. ¿Que queréis dejarlo tal cual? Pues nadie os puede decir nada porque lo que tenéis ante vuestros ojos es la mega pupusa rellena de crema de cacao y avellanas y coronada con manzana caramelizada.